Te presentamos a nuestro nuevo programa educativo. El programa educativo ASDE 98 nos ha acompañado durante 20 años. En la séptima conferencia SCOUT decidimos simplificarlo y actualizarlo. Usamos los mismos ingredientes, pero hemos mejorado la receta. SCOUT de España tiene un motor educativo muy potente, pero hacía falta adaptarlo al contexto actual. El nuevo programa educativo contiene toda la esencia de ASDE 98, pero con una nueva y flamante carrocería para que sea más sencillo conducirlo, incluso por personas que no hayan sido SCOUT. ¿Quieres saber cuáles son las novedades? Te lo contamos en nuestro próximo vídeo.